Si desapareció, el mío aparecerá Creyeron y murió, pero renacerá Llovió, paró, llovió Y un chico adivino Oímos una voz Y desde un tango, humor de pañuelo blanco No eran buenas esas épocas Malos eran esos aires Pues de veinticinco años Dios existía No eran buenas esas épocas Malos eran esos aires Pues de veinticinco años Dios existía Sin existir todavía Música Si desapareció El mío aparecerá Creyeron que murió Y aquí se nace Aquí la vida renace Música No eran buenas esas épocas Malos eran esos aires Pues de veinticinco años Pues de veinticinco años Pues de veinticinco años Dios existía No eran buenas esas épocas Malos eran esos aires Malos eran esos aires Pues de veinticinco años Pues de veinticinco años Dios existía Sin existir todavía Música 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 Música